¿Qué es un monstruo Gemini? Esta es una pregunta que me hice por mucho tiempo cuando comencé a jugar y como casi no se ven, incluso llegué a pensar que eran algo como un tipo inventado como esas cartas chiviadas de la papelería de la esquina a $2,000 pesos y no fue hasta que vi uno de los videos del Duelista Aprendiz que me dije ¡Verga! ¡Eso sí existe! Y decidí hacerme un deck Gemini y probarlo y les voy a ser honesto, pocas cosas más lentas como esa pero aún no respondo la pregunta básica ¿Qué es un monstruo Gemini? El día de hoy vamos a ver la mecánica de este tipo de monstruos su historia a lo largo del juego y cartas genéricas de soporte Los monstruos Gemini o duales en el OCG son un subtipo de monstruos de defecto exclusivos del main deck se les identifica fácilmente por la leyenda que tienen al lado de su tipo en la caja de texto y porque todos comparten un efecto en común Esta carta se trata como un monstruo normal mientras está boca arriba en el campo o en el cementerio Mientras esta carta sea un monstruo normal en el campo puedes invocarla de modo especial para convertirla en un monstruo de defecto con el siguiente efecto ¿Y cómo funciona este efecto? Pues es más sencillo de lo que parece Como sabemos, por normativa, cada turno tendremos derecho a una invocación normal o normal summon Cuando el monstruo Gemini dice que puedes invocarlo de modo normal significa que declaras a tu oponente que usa su invocación normal para que tu monstruo Gemini en campo adquiera su efecto Esto tiene tres implicaciones Primera, esta es tu invocación normal del turno por lo que no puedes realizar otra sin apoyo de ningún efecto que te la dé Dos, esto es una acción del jugador como robar o cambiar de fase por lo que en sí mismo no comienza una cadena Tercero, esto se trata como una invocación normal por lo que efectos que gatillen o se puedan activar durante este momento tienen la posibilidad de iniciar una cadena Ahora vienen las aclaraciones ¿Tengo que sacrificar monstruos para hacer la segunda invocación de un Gemini de nivel 5 mayor? No Estando ya en campo no tienes que pagar tributos para su segunda invocación ¿Puedes invocarlos de manera especial y luego hacer su invocación normal con ellos ya en campo? Sí, de hecho, esa es la estrategia más común con ellos ponerlos en el campo lo más fácil posible para no gastar la normal summon antes de tiempo ¿Puedo usar un expected die y heart of the underdog con ellos? No Los monstruos Gemini solo se tratan como monstruos normales en cementerio y en campo o sea que desterrados en deck y mano siguen siendo monstruos de efecto Ahora, hagamos un repaso por su historia en el juego Los Gemini vieron la luz en el año 2007 con la expansión Tactical Evolution Su primera tanda de monstruos, como cualquier nuevo tipo de carta en el juego tenía efectos bastante paupérrimos, incluso para la época haciendo que en pocas ocasiones fuera viable usarlos Con el paso del tiempo y el lanzamiento de cartas de soporte las cosas no mejoraron mucho Aún con cartas como Double Summon, Honleash Your Power y Herculean Power los Gemini se mantienen como el peor tipo de cartas en el juego esto gracias a sus altos costes de recursos y pocos pagos para las estrategias que los acogen De momento, la única estrategia enteramente conformada por monstruos Gemini son los Chimic Creator monstruos basados en elementos y compuestos químicos que buscan generar un control muy débil ya que están condenados por su propio diseño Antes de Segur, me gustaría hacer un pequeño repaso por las cartas que pueden apoyar a este tipo de monstruos pero no se hagan esperanzas Además, voy a mencionarlas porque es casi imposible que alguien las mencione así que por los jajas Energy Bravery Luz, nivel 4, 1700 de ataque, 1200 de defensa Los monstruos Gemini que controles están siendo tratados como monstruos de defecto no pueden ser destruidos por efectos de cartas Gemini Scorpion Tierra, Guerrero, nivel 4, 1600 de ataque, 400 de defensa Cuando invocas esta carta de modo normal o especial puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo Gemini de nivel 4 o menor Gemini Summoner Agua, Spellcaster, nivel 4, 1500 de ataque, 0 de defensa Una vez por turno, durante la end phase de tu adversario puedes pagar 500 puntos de vida Invoca de modo normal o coloca desde tu mano un monstruo Gemini o invoca de modo normal boca arriba un monstruo Gemini que controles Cada turno, la primera vez que esta carta fuera a ser destruida en batalla, no es destruida Woodland Arker, Tierra, Visuarior, nivel 3, 1400 de ataque, 1300 de defensa Esta carta no puede ser invocada de modo normal ni colocada Esta carta no puede ser invocada de modo especial excepto si tienes dos o más monstruos normales en tu cementerio Puedes sacrificar esta carta para añadir a tu mano desde tu deck un monstruo Gemini Sublimination Knight, Fuego, Guerrero, nivel 3, 1200 de ataque, 200 de defensa Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes equipar un monstruo Guerrero de Fuego con un monstruo Gemini en tu mano o deck que le da a esta carta 500 puntos de ataque Si esta carta controlada por su dueño es destruida por una carta de tu adversario mientras está equipada con uno o más monstruos Gemini puedes invocar de modo especial desde tu cementerio tantos de estos monstruos Gemini como sea posible como monstruos de efecto que ganan sus efectos Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno Federizer, Viento, Spellcaster, nivel 2, 600 de ataque, 1100 de defensa Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio puedes mandarla al cementerio desde tu deck un monstruo Gemini y roba una carta Super Double Summon, Magia Normal Selecciona un monstruo Gemini que controles e invócalo de modo normal Durante la end phase de este turno devuélvelo a tu mano Gemini Spark, Magia, Quick Play Sacrifica un monstruo Gemini de nivel 4 boca arriba y después selecciona una carta en el campo Destrúyela y si lo haces, roba una carta Unleash Your Power, Magia, Quick Play Todos los monstruos Gemini que están en tu campo cuando esta carta es activada se tratan como monstruos de efecto y ganan sus efectos Durante la end phase de este turno, coloca todos los monstruos afectados por el efecto de esta carta Gear Breed, Magia Continua Durante tu Draw Phase, en vez de robar normalmente puedes añadir a tu mano una magia de equipo en tu deck o cementerio Si controlas una magia de equipo, puedes poner en el fondo de tu deck un monstruo de guerrero de fuego o un monstruo Gemini en tu cementerio Roba una carta Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno Herculean Power, Magia Continua Una vez por turno, si tu adversario controla un monstruo y tú no controlas ninguno puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo Gemini de nivel 4 o menor Super Vice, Magia de Equipo Solo puedes equiparla a un monstruo Gemini Este se convierte en un monstruo de efecto y gana sus efectos Si esta carta boca arriba es mandada al cementerio, selecciona un monstruo normal en tu cementerio Invócalo de modo especial Catalyst Feel, Magia de Campo Cada turno, un monstruo Gemini de nivel 5 o mayor que invoques de modo normal puede ser invocado sin sacrificar Durante tu Main Phase, puedes invocar de modo normal un monstruo Gemini además de tu invocación normal o colocada Solamente puedes ganar este efecto una vez por turno Una vez por turno, puedes seleccionar una carta que controle tu adversario Hasta la Main Phase de tu adversario, destierra un monstruo Gemini que controles que es tratado como un monstruo de efecto y que haya ganado sus efectos y si lo haces, destruye esa carta Gemini Booster, Trampa Normal Equipa esta carta a un monstruo Gemini que controles como si fuera una carta de equipo El monstruo gana 700 de ataque Cuando esta carta es destruida, estando equipada y mandada al cementerio selecciona un monstruo Gemini boca arriba y trátalo como un monstruo de efecto Gemini Trap Hole, Trampa Normal Solamente puedes activar esta carta con un monstruo Gemini que este tratado como un monstruo de efecto es destruido en batalla, destruye todos los monstruos que controle tu adversario Gemini Ablation, Trampa Continúa Durante la Main Phase puedes descartar una carta y después activa uno de estos efectos Primero, invoca de modo especial desde tu deck un monstruo Gemini como un monstruo de efecto que gana sus efectos Segundo, sacrifica un monstruo Gemini y si lo haces, invoca de modo especial desde tu mano o deck un monstruo guerrero de fuego Y después, si sacrificas un monstruo Gemini que era tratado como un monstruo de efecto y había ganado sus efectos puedes también destruir una carta en el campo Solamente puedes utilizar este efecto de esta carta, uno es por turno Gemini Counter, Trampa Counter Cambia un monstruo Gemini boca arriba que controles a posición de defensa boca abajo Niega la activación de una magia de tu adversario y destruyela Súperalo hoy, vista Raptinus Fusión, Luz, Dragón, Nivel 8, 2200 de ataque y defensa Pide dos monstruos Gemini como un material Todos los monstruos Gemini en campo son tratados como monstruos de efecto y ganan sus efectos Black Brew Trago Synchro Fuego Dragón Nivel 8, 3000 de ataque, 2000 de defensa Pide un monstruo Tuner y uno más monstruos Gemini que no sean Tuner Uno es por turno, puedes mandar al cementerio desde tu mano Un monstruo Gemini para destruir una magia o trampa con el control de tu adversario Cuando esta carta es destruida y mandada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo Gemini en tu cementerio e invócalo de modo especial Este monstruo Gemini se trata como un monstruo de efecto y gana sus efectos Y bueno, este es el soporte genérico de los monstruos Gemini No pienso hablar un video nombrando a cada carta monstruo Gemini del juego Y a lo sumo, si este video llega a, no sé, los 30 likes Le haré un análisis al deck de Kimi Creary Y los trataremos a los monstruos correspondientes En resumen, los monstruos Gemini son por lejos el tipo de monstruo más lento Engorroso e incómodo de todo el juego Konami tendría que hacer un milagro para que la estrategia pueda ser algo mínimamente relevante O a lo menos, que deje de dar pena Bueno, este fue el video raro de hoy Espero que les haya gustado este formato raro de videos Y si fue así, déjenmelo saber Porque de igual modo, les gustó No voy a traer más videos de este estilo Y bueno, muchas gracias por ver Si les gustó, pueden dejarle like Comentar si quieren pedir un análisis O tienen alguna inquietud Y suscribirse si quieren ver más videos así Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!